Oye, ¿qué es lo que está pasando que no habéis mandado todavía las facturas a Carmen, que me está llamando toda la mañana? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo Angelita, Angelita, Angelita? Vamos a ver, esto es una casa particular. Ya lo sé Angelita, si es que me dijiste ayer que se las ibas a mandar, hija. Pero que yo no soy Angelita. ¿Cómo que no? Si está hablando contigo esta mañana. Que yo no he hablado con usted, señor. Que tenéis que mandar las facturas a Carmen de Joza, ve asociados, que las está esperando toda la mañana. Y ayer hablé con tu marido, con Antonio, y me dijo que sí, que las teníais. ¿Pero mi marido quién es? Pues quién va a ser tu marido, Angelita. ¿Antonio? Usted se está confundiendo, señor. Yo no soy Angelita. ¿Pero cómo le vas a ser Angelita si te conozco la voz, hombre? Que yo no soy Angelita, señor. Si eres Angelita, sí. Está Antonio por ahí. Pero si mi marido no está, señor. Ah, que no está. Vale. Claro. Es que no ha hablado conmigo. Es que te cuento. Pero cuente, te voy a contar lo que ha pasado. Es que te voy a contar lo que ha pasado. Vamos a ver. Yo es que estuve ayer con Chelo, que se estaba dando una... ¿Quién es Chelo? Chelo es la que se ha casado con el concejal, que es... Vamos a ver. Pero si es amiga tuya, pero que es amiga tuya, que vais a baile todos los jueves. Que no, señor, que no. Que sí, que sí, que sí, Angelita, que sí. ¿Usted está confundiendo con otro teléfono? Vale. ¿Por lo demás qué tal vais? Bien, pero que no sé quién es usted tampoco. Vale. Pero si es que hay veces que es que da lo mismo y muchas veces el estar diciendo como yo ahora que me traiga la factura. Si no las vas a traer, ¿para qué vamos a discutir tú y yo? ¿Para qué? Pero vamos a ver. Claro, Angelita. Vamos a ver. Dime. Mire usted, yo ni soy Angelita, ni mi marido se llama Antonio, ni te estoy llamando al teléfono indicado. ¿Qué tenemos de comida hoy? Ay, yo creo que ahora ya estoy conociendo esa voz. ¿Y usted quién cree que puedo ser yo? ¿Quién puedo ser? ¿Quién eres? Eres Juan, ¿no? Ay, claro que soy Juan. Claro que soy Juan. Ay, ay, ay. Madre mía, ¿cómo eres? ¿Cómo estabas ahí que te pensabas que no sé qué, no sé cuánto? ¿Qué tal estáis? Bien, gracias a Dios. Bien, ¿no? ¿Y Vidal, qué tal? ¿Y Vidal, tu marido, qué tal? ¿Vidal se ha ido ya? El otro día estuvimos allí y no te vimos. Pues llegaría más tarde yo. ¿Eh? ¿A qué hora estuviste vosotros? A la hora de comer. A la hora de la comida, imposible ya. Me pilló mal a mí. Me pilló mal. Pero hoy nos preguntamos por ti. Sí. Y nos dijeron que te habías echado. Pero bueno, te estuvimos esperando y nada, nada. Nada. Pero bueno, de todas maneras nos vamos a ver pronto, ¿eh? Nos vamos a ver pronto. Oye, Vidal, Vidal. Ay, qué bromecha eres, qué bromecha eres. Ay, pero si sabes que me gusta mucho a mí el cachondeo este del teléfono, hombre. Oye, Vidal, ¿qué tal está? Bien, bien, gracias a Dios. Ya se ha ido para la oficina hace un ratito. Se ha ido para la oficina, ¿no? O va bien todo, ¿no? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, pues eso es lo más importante porque sabéis que os quiero mucho y que... Y nosotros también a ti. Sí, pues me hacía mucha ilusión. Digo, voy a gastarla y que la llamo y la hago así un cachondeo. Me estaba pareciendo una voz conocida. Sí. Pero, y venga, porque angelita, venga, angelita. Y te digo, señor, que yo no soy angelita. Sí, pero como eres tan amable, digo, esta mujer, digo, seguramente que hasta que se dé cuenta, digo, un poco todo. Verás cuando se lo cuenta Vidal. Pues cuéntasela Vidal. Dile, oye, que me ha llamado, Jesús. ¿De acuerdo? Venga. Oye, que te iba a decir, que no comáis mucha grasa, que está por ahí. No, no, no la comemos, no la comemos. Te lo digo porque... Verdurita, verdurita. Muy rica. Siempre un poquito de juditas, un poquito de patatita cocida también muy rica. Exactamente. Un poquito de legumbre, todo fresquito y todo bueno, ¿sabes? Y de vez en cuando, oye, si hay que meterle un poquito a la grasa, pero ya sabes. También de vez en cuando, ¿verdad? Un poquito. Venga, hasta luego. Oye, ¿qué te iba a decir? Ya te lo contaré el día que nos veamos para comer, porque es tontería seguir aquí gastando teléfono. Venga, vale, vale. Que tenga un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Venga, dar recuerdos a Vidal. Chao. Venga, chao, chao, chao. Es que le oigo un poquito mal porque no oigo muy bien. Por eso le estaba comentando que... Que se ha confundido, que se ha confundido el teléfono. Y estuve esperando a que me trajeran la documentación. Llama otra. Llama otra. Dígame. Muy buenos días. Soy don Lorenzo, el párroco. ¿Qué tal estás, querida hermana? Está usted equivocando. ¿Tú eres Maribel, la cuñada? No, no, no. Yo no sé de quién está usted hablando. Es que tengo pendiente unos cursos prematrimoniales aquí en Cáceres. Dime. Muy buenos días. Soy don Lorenzo, el párroco. Ajá, dígame. ¿Qué tal estáis? Pues, pregúntate por mi padre, ¿no? Sí, ¿está o no está? Sí, sí está. ¿Quieres hablar con él? Bueno, primeramente... Ah, es usted su hija. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien o qué? Sí, sí. Quiero que venga por las mañanas un rato con él. ¿Y estás yendo a misa tú o no? No, yo muy poco. Las cosas no son, ¿eh? Yo lo reconozco. Bueno, pero porque a lo mejor estás un poco ocupada con la agenda del trabajo y muchas veces... Lo que pasa es que somos muy vagotes en ese aspecto. Tenéis el teléfono un poco roto. Sí, porque suena ruido. Yo también le siento ruido. Yo no sé qué le pasa. Ya lo he notado yo estas veces. Sí, nota. Suena un ruidillo, un ruidillo que no se siente muy bien la palabra, la voz. Vamos a hacer una cosa, porque como me has dicho que vienes poco a misa, que eso a mí no me gusta mucho como párroco, pero te lo voy a perdonar porque sé que es un pecado muy pequeñito, pero ¿cuánto tiempo llevas sin cantar la canción de Alabaré? ¡Uh! ¡Pues andante! Mucho tiempo, ¿verdad? Mira, vamos a cantarla juntos... Yo creo que desde el colegio. Desde el colegio, correcto. Ya ves tú. Fíjate si hace un año es de esto. 55 años. 55 años. Pues escucha, vamos a cantarle a Alabaré y ya verás como Dios nos perdona el que faltes un poquito de vez en cuando a la misa. Yo me decía a mi madre que no cantara mucho porque no tenía oído, tenía oreja. ¡Qué graciosa que eres y qué buena gente que sois de familia! Vamos a cantarla juntos. Venga, un momentito, mira. ¡Qué bonito la Alabaré! A mí me gusta mucho. Es una canción muy bonita. La cantamos todos los sábados y los domingos en misa. A ver si te animas un día y vienes y la cantas, ¿de acuerdo? Ahora te doy yo paso para que la cantes conmigo, ¿de acuerdo? Sí, sí. Venga, ahora. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. No vienes por misa, no vienes por misa, estás muy ocupada, te suena mal el teletelefono. Tenéis que llamar a averías para que lo arregle y luego cantaremos mucho mejor. Exacto. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. No, oye, voy a hacer aquí una confesión a una clienta que acaba de llegar y luego os llamo, pero que me ha encantado hablar contigo. Igualmente, no te preocupes. Sí que está la encantadora y os quiero mucho, familia. Hasta luego, gracias. Que tengáis un feliz día. Gracias por cantarle alabaré. Hasta luego. Adiós, querida hermana. Adiós, adiós, adiós. Comanel Fuentes, adiós. Valorando y pensando porque, bueno, a ver qué es lo que más... Estoy aquí, por supuesto, con el préstamo, ¿no? ¿El qué? Que me decía que se pueda quillar a ustedes con el préstamo. Sí, sí. ¿Y en qué sentido? Que cuando lo cojan... No, que se pueda quillar a ustedes con el préstamo. Sí, es que no lo escucho bien. Es que... ¿Me podrías llamar a las dos? No, imposible porque en las dos estoy reunido. Es que se lo digo porque si no vamos a tenerle que dar de baja directamente. Ya, ya no. Es que no escucho bien lo que me dicen. Es que estoy en la calle trabajando y no... Vamos a ver, le explico. Es decir, es muy... Lo que quiero darle a entender es que si ustedes están consultando a otro banco, que es la competencia nuestra, nosotros tampoco podemos entregar la confianza de la intimidad nuestra de las cuentas bancarias que podemos ofrecerle para que usted vaya a la competencia a ofrecerlas. ¿Pero a qué se refiere con entregar la... Claro, nosotros como bancos nos ofrecemos a ustedes para darle la mayor garantía y el mejor préstamo. Por eso le estaba comentando que se empieza aquí ya usted con otro banco. Sí, estoy hablando con otro banco. No, que se empieza aquí ya usted con el banco suyo que ha pedido en la otra. No, no entiendo que me dice. Vamos a ver, señor. No, es que no... O sea, no es que no le entienda lo que me diga, sino es que no escucho bien por el ruido. No, no, si escucha bien. Si a mí me está escuchando usted bien, yo lo estoy escuchando usted. Sí, pero la parte final de la pregunta no sé lo que me dice. No, vamos a ver, le estoy diciendo una pregunta muy sencilla. ¿Qué quiero hacer? No, que se pueda que ya usted, usted, a la hora de firmarlo, en el futuro. ¿Si seré yo? No. ¿La quito ya con la hipoteca? Hostia, da aquí tú. A ver, otra vez, por favor. Sí, nosotros cuando le vamos a dar la hipoteca a usted, usted va a firmar con Laura. Sí, 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 sí. Las condiciones mejoradas. Entonces, una vez que tengan ustedes los bolígrafos para firmar, hay un último, digamos, eslogan del banco que van a tener que firmar, que pondrá el correspondiente firma de Laura Martín con usted, con el señor, ¿cómo se llama usted? Perdóneme, señor Figueres. Sí. Señor Figueres. ¿Si puede aquillar usted con Figueres en la firma? Patapam, y no sé qué dice. No, Patacán, no, Patacán, no. Es una vez que ustedes tengan para firmar, si es muy sencillo, una vez que usted tenga para firmar, que si puede aquillar usted con Laura cuando firme con ella. Si voy a venir aquí. No, que si puede aquillar usted, usted. Sí, la palabra de antes de usted me la puede decir. Es Dakitu. No lo entiendo. Dakitu. Dakitu. Sí, Dakitu. ¿Qué es Dakitu? Pues Dakitu con la simpatía de la firma y con la autorización. No sé qué quiere decir Dakitu. Bueno, yo le iba a pasar de todas maneras un momentito con el departamento de documentación, porque a lo mejor conmigo no se entera usted muy bien y tendrá usted que hablar con, digamos, con el departamento financiero, ¿de acuerdo? Ok. Le paso con Mari Carmen, un momentito. Hola, soy yo. ¿Qué es una broma? ¿Dónde es eso? Me va rabio. Figueras. Me cago en la madre. Va a parir. Figueras. Escucha, que soy Sidro Montalvo, que te estoy colocando un Dakitu, pero fresquito, rico, de parte de tu querida Laura. Y felicidades por esa hipoteca que vais a empezar a pagar por el pisito. Muchas gracias, hombre. Un abrazo muy grande a los dos. Un abrazo muy grande a los dos. Besos grandes a Tarragona. Un beso. Adiós. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Dakitu. Con Manel Fuentes, ábreate. Chao, chao, chao. 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 Gracias por ver el video.